Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Antonio Reisner Baez, tengo un doctorado en Nutrición y Epidemiología y actualmente soy profesor asociado de Epidemiología en la Universidad de Boston. Mi charla de hoy va a tratar sobre los factores genéticos de enfermedades complejas en mujeres afroamericanas de los Estados Unidos. Mi charla de hoy va a enfocarse en resultados que hemos obtenido en el estudio de salud de mujeres negras de los Estados Unidos, que es un estudio de aproximadamente 59 mil mujeres negras en los Estados Unidos que hemos estado siguiendo desde 1995. Actualmente estamos cumpliendo 20 años de este estudio. Hoy voy a enfocarme en dos enfermedades que son las que he trabajado más, diabetes tipo 2 y cáncer de pecho. Mujeres afroamericanas en los Estados Unidos tienen casi dos veces la probabilidad de padecer de diabetes tipo 2 comparado con mujeres blancas. Hay diferentes factores que pueden explicar estas diferencias como estilo de vida, obesidad, dieta, pero aún así una vez que se ajusta por estas características aún prevalecen ciertas diferencias. Por lo cual también estamos interesados en conocerse y factores genéticos asociados con esta diferencia de incidencia de diabetes entre mujeres negras y mujeres blancas en los Estados Unidos. Mi otro tema de conversación será cáncer de pecho y lo interesante es que los casos más agresivos de cáncer de pecho se observan preferentemente en mujeres negras de los Estados Unidos. Igualmente hay factores de conducta que pueden explicar estas diferencias como número de hijos, amamantar a los hijos o más bien no amamantar a los hijos y el estrés psicosocial. Pero aún así hay factores genéticos que pueden explicar en parte esta diferencia y hoy voy a discutir algunos de los resultados que hemos obtenido tratando de encontrar estos factores genéticos que se pueden explicar estas diferencias entre mujeres negras y blancas en los Estados Unidos. Lo que hemos encontrado es que hay diferentes factores en relación con diabetes tipo 2 que pueden explicar estas diferencias. Por ejemplo, entre los factores no genéticos que hemos encontrado es el bajo peso al nacer. Personas que tienen un bajo peso al nacer tienen un mayor riesgo de diabetes tipo 2 como adultos. También el número de síntomas de depresión que tiene una persona, que tan depresiva se siente una persona, está asociado con riesgo de diabetes aun cuando se ajusta por estilo de vida. Y también hemos encontrado que el trabajar en la noche, trabajo nocturno, por ejemplo enfermeras, guardias, personas que trabajan en gasolineras o trabajo nocturno, si uno trabaja por un cierto periodo de tiempo, por varios años, está asociado también con mayor riesgo de diabetes. Y hemos encontrado también ciertos genes que son más frecuentes en poblaciones negras que están asociados con riesgos de diabetes que pueden explicar estas diferencias entre poblaciones negras y blancas. Con respecto a cáncer de pecho, hemos aplicado una metodología que se conoce como mapeo por mezcla genética para identificar regiones en el genoma, donde se observa un diferencial de ancestría africana con respecto a europea, para encontrar estos posibles genes que pueden estar asociados con las disparidades en riesgo de los cánceres de pecho negativos para el receptor de estrógeno. Y como en conclusión, al final de estos estudios, pues hemos encontrado varios factores que explican en parte estas diferencias, pero aún el trabajo hay que continuarlo para ver cómo estos factores genéticos interaccionan con factores no genéticos. Y al final de cuentas, como nuestro objetivo es mejorar la salud pública en las poblaciones, ver qué tipo de intervenciones pueden hacerse para mejorar la salud en las poblaciones.